Llegó mi compadre Julio Y el cierto coño es el nuevo de su tierra Hoy es esa noche A ver, tan sabroso Hoy con la tabela Pérez Mira como dice Hay esa señala Cuando el amor se muere Esas no, no, no Échanes Esta es la música Sabrosa de Valer Pérez La recortizamos Mira como enseñaba Donde, donde quedó El amor Échanes Échanes Con sabor Ya llegó mi compadre La princesita Hoy es la hermosa Esa es la hermosa Lupe Ya llegó la hermosa Lupe Ya llegó la hermosa Lupe Una chula Llegó la hermosa ventaja Llegó un amor de Puebla Y si su escena le mandamos A hacerse acuerro El poderÉ Écharle Écharle Chicos la hermosa Lupe Mira que bonito Música Que singular Música Dale con sabor, mirá, 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 para que la baile la rosita, y ahora saben a mi compadre Chucho, y toda la banda. Dale con sabor, her walking, música sabrosa, ya nos acompaña la gente. ¡Linos gozos! ¡Belchito bolivón inicial! ¡Venga la gana! ¡Ese pelón! ¡Penónchalo! ¡Penónchalo la parte presente! ¡Ya nos acompaña la gente! ¡Hoy los grandes amigos de Miguel Sosa! ¡Hoy presentes! ¡Mira! ¡Mira qué bonito! ¡Escucha la campanita! ¡Ah! ¡Mira qué bonito! ¡Échale gozo! ¡Échales! ¡Échales! ¡Bonito, bonito, bonito papá! ¿Dónde está el amor? ¡Mira! ¡Esa es la música y el sabor de la belleza! ¡Venga! ¡Venga con el sabor! ¡Venga con el sabor! ¡Esta noche la sesencia del rey del 360! ¡A ver, perece su poderoso 360! ¡Esta noche la... La música de Álvarez Pérez 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 La música de Álvarez Pérez